Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Arriba Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana del 21 de diciembre de 2022. Y vamos a iniciar con la primera. Aerolínea miente a sus clientes. Y los medios de comunicación le siguen la corriente y cuestionan a la Procuraduría Federal del Consumidor por alertar de tarifas engañosas. Esto parece el mundo al revés. Pero les vamos a contar. El 14 de diciembre pasado, diversos medios de comunicación como Reforma, el Universal y Bloomberg le dieron cobertura a la mentira difundida por la empresa Viva Aerobus sobre litigio que inició contra la alerta que emitió la Profeco en 2021 para advertir a los consumidores que la empresa comercializa vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y que el pago para llevarlo a bordo afecta la economía de los pasajeros. Pero, ¿qué dicen los medios? Gana Viva Aerobus a Profeco, mantiene su tarifa sin equipaje. Título Reforma en primera plana. Otros medios publicaron en el mismo sentido que Viva Aerobus habría ganado un amparo en contra de la alerta y que quedaba sin efecto. Pero eso, toda esta información que publicaron los medios, es mentira. La sanción económica a la empresa y el criterio establecido por la Profeco sobre el derecho a llevar equipaje de mano como parte del servicio aéreo fueron declarados válidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La empresa todavía cuenta con medios legales para impugnar la resolución del tribunal. En tanto, escuche bien, para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, los pasajeros tienen derecho a llevar una pieza de equipaje de hasta 10 kilogramos que quepa en la cabina. No se dejen engañar. La promoción de vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y establecen cargos adicionales por dicho equipaje constituyen una práctica que lesiona los intereses y derechos de los pasajeros. La Profeco buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el caso y la correcta interpretación respecto a la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Aviación Civil y que estos corresponden al criterio ya sentado por la sentencia del Tribunal Máximo. Pero pues tal parece que hay medios que publican falsedades para defender intereses de empresas sin importar la suerte de los consumidores. Y bueno, vamos con la siguiente. Reforma publica nota falsa, sí, otra nota falsa de Reforma, sobre compra de carbón por la Comisión Federal de Electricidad. Una vez más, el diario Reforma publica falsedades en portada. Este 13 de diciembre publica ocho columnas. Compra CFE 895 millones de carbón sin licitar, así, entre signos de admiración, en la que se terciversan los hechos y muestran desconocimiento del mercado del carbón. La Comisión Federal de Electricidad adquiere carbón para tres termoeléctricas en la cuenca del Río Escondido, en Coahuila. Es falso que, como asegura el periódico Reforma, la adquisición de carbón se hizo de manera exprés y en beneficio de una empresa. Pero eso no es todo. Vuelve a publicar Reforma. Da CFE su Navidad de empresa carbonera. Pura mala leche del periódico Reforma, en otra portada. El concurso para la licitación, les explicamos, se realizó conforme a la ley, pero participaron empresas que no contaban con la manifestación de impacto ambiental. En un acto de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente por parte de la administración de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto se hizo conforme a la ley, no como pasaba antes, que todo se arreglaba por debajo de la mesa. Sin embargo, la licitación se declaró desierta, porque no contaban con el manifiesto de impacto ambiental. Ahora, se repitió el proceso y las empresas que concursaron siguieron sin presentar el manifiesto de impacto ambiental. La CFE recibió tres propuestas tras este proceso y realizó una evaluación rigurosa y dos de estas empresas recibieron los contratos y no sólo una, como dice falsamente la nota del diario Reforma. Las compras de este gobierno se realizan con total transparencia y todas y todos los ciudadanos podemos revisarlas. Es un derecho de todos conocer en qué se gastan los recursos públicos. Pero hay que hacer una precisión. Lo que publica el diario Reforma es parte de una campaña de desprestigio por parte de intereses políticos y económicos en Coahuila contra la Comisión Federal de Electricidad, cuya labor es no sólo garantizar el abastecimiento de energía eléctrica, sino prevenir y atender posibles afectaciones a esta por fenómenos naturales. Y hasta aquí el Reforma, ¿o no? Vamos a ver. Dicen, esta es la siguiente, dicen que nadie pide quitar las conferencias mañaneras. La derecha mexicana, que cada vez se radicaliza más con discursos cargados de insultos, odios, mentiras. Esta derecha mexicana que emprende cada día una nueva campaña desinformativa. Pero, pues, como suele suceder con las injusticias y las mentiras, los conservadores no logran ponerse de acuerdo. Por un lado, Raimundo Riva Palacio publica una columna el 20 de diciembre, justo ayer, en la que asegura que nadie ha pedido cancelar las conferencias de prensa mañaneras, que el presidente miente cuando dice que hay una campaña. Pero nosotros respondemos, es falso lo que dice Raimundo Riva Palacio, sí existe una campaña en medios de comunicación y redes sociales para que acaben las conferencias de prensa matutina del presidente de México. Aquí les vamos a presentar algunos ejemplos. Guadalupe Loaesa, que pide acabar con las mañaneras, aquí lo publicó en su cuenta de Twitter. Hasta abrieron al menos dos peticiones, hasta el día de ayer, en el corte que realizamos sobre esta sección en la plataforma Change.org, para colectar firmas a favor de la censura contra las mañaneras. Ellos acusan censura, pero ellos son los que piden censurar. Hay columnas que piden más específicamente la desaparición de esta sección de quienes quieren las mentiras de la semana. Pero sólo les diremos que hemos contribuido a combatir las noticias falsas y a defender el derecho a la información de los ciudadanos. Ahí no para. Coincidentemente, durante estos días, el académico y analista político de la oposición, José Antonio Crespo, lanzó la misma campaña para recolectar firmas, para frenar supuestamente lo que él llama el discurso de odio del presidente de la República. ¿Cómo lo ven? Nada más hay que checar su cuenta de Twitter para ver quién es el que tiene el discurso de odio. Pero eso se lo dejamos a la audiencia. En el gobierno de la Cuarta Transformación está garantizado el derecho a disentir y la libertad de expresión como nunca antes. No se espía, no se amenaza ni se censura. Sin embargo, la oposición muestra su lado más autoritario y fiel a su estilo pide que se acaben estas conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Piden, escuche bien, piden que se censure al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque la mayoría de la población opina lo contrario y se los vamos a demostrar. Al cumplirse la conferencia matutina del presidente de México, número mil, la empresa Rubrum hizo una encuesta el 17 de diciembre pasado sobre la opinión de los entrevistados acerca de las conferencias mañaneras y pedir si las han escuchado, si creen que son útiles y si deben continuar. Aquí en la pantalla vamos a ver que el 72 por ciento de los encuestados afirmaron haber escuchado alguna vez la conferencia mañanera, 72 por ciento. El 67.8 por ciento aceptó que las mañaneras son útiles para los mexicanos, repetimos, 67.8 por ciento, en tanto que el 61.7 por ciento consideran que deben seguir las conferencias matutinas del presidente. ¿De qué sirven sus campañas? Ahora sabemos por qué están tan desesperados. Pero aquí quedamos con esta y vamos con la última de esta semana. Lorenzo Córdoba no dice la verdad sobre la reforma electoral. No se ponen en riesgo las elecciones de 2024. Bueno, en una más del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, mintió para descalificar la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Córdoba declaró en entrevista para el Universal que las elecciones de 2024 estarían en riesgo por las modificaciones a la ley y que la reforma se habría hecho con dinamita y machete. Declaraciones más que desesperadas por sus obvias falsedades. Por supuesto, no es verdad que con la reforma electoral se pongan en riesgo los comicios de 2024 por falta de capacidad operativa del INE o por certidumbre. Por el contrario, estas modificaciones buscan ampliar el acceso a la democracia para todas las personas, para todos los ciudadanos y hacer más accesible el sistema electoral. Los dichos de Córdoba no sólo fueron recogidos en entrevista por el Universal, claro que se fueron en nado sincronizado y esa misma entrevista fue publicada por el economista El Pulso de San Luis, Infobae y La Crónica. Por supuesto, fue ampliamente difundida en redes sociales. Pero hasta aquí las falsedades de Lorenzo Córdoba. Y por último, queremos compartirles un video de Infodemia sobre este mismo tema. Los cinco ejes principales de la campaña desinformativa en medios de comunicación en contra de la reforma a las leyes electorales propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, se reactivó una campaña de desinformación y mentiras en contra de las modificaciones en las leyes en materia electoral con cinco ejes principales. 1. Falso que el Plan B de la Reforma Electoral contemple quitar el padrón electoral al INE y entregarlo a la Secretaría de Gobernación. Esta desinformación fue replicada por dirigentes de partidos políticos, excandidatos a la presidencia y legisladores. 2. Falso que la Reforma Electoral ponga en riesgo la realización de las elecciones. Organizaciones civiles, empresariales y comentaristas han repetido esta mentira. Sin embargo, el mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró el pasado 14 de diciembre que no estarán en riesgo ninguna de las actividades sustantivas del instituto. 3. Falso que el Plan B desaparezca el servicio profesional electoral. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados, turnada por la Cámara de Senadores, refiere que es facultad del INE regular e integrar el servicio profesional electoral. Además, establece que para el desempeño de sus actividades, el instituto y los organismos públicos locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos integrados en un servicio profesional electoral nacional que se regirá por el estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. 4. Es falso que desaparezcan los órganos distritales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. En realidad, los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral, mientras que el PREP se unifica con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real. 5. Falso que la reforma a las leyes electorales permitan al presidente apropiarse del INE o se trate de un capricho. El Plan B de la Reforma Electoral propone el rediseño de la estructura de autoridades electorales, de los sistemas de impugnación y de los procedimientos de quejas y sanciones. Otro punto del Plan B de la Reforma Electoral que generó infodemia fue la llamada cláusula de vida eterna de los partidos, la cual no fue propuesta por el presidente López Obrador, sino que fue añadida por los diputados antes de enviar la minuta al Senado. Esta reforma ya fue eliminada en la Cámara de Diputados y en 2023, durante el próximo periodo legislativo, el Senado tendrá que avalar su remoción. Infodemia Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, señor presidente.